Seguimos con más de primera página cuando son las 8 y 2 minutos de esta mañana y les traemos también información en materia internacional precisamente de mucho interés para los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela. Es que tenemos con nosotros a la cónsula encargada de esta nación, la señora Michelle Santomaro. Bienvenida a primera página. Muchas gracias. La tenemos acá a propósito de que el próximo 4 de febrero se celebra una consulta popular en este país y también un referéndum. Son 7 preguntas a las cuales los ecuatorianos tienen que responder. Quizás el punto más debatido es el tema de la reelección indefinida, que también se va a tocar en estos comicios. ¿Cuál es el panorama general de estas elecciones y adicionalmente, o de esta consulta mejor dicho, y adicionalmente, ¿qué panorama se presenta para los ecuatorianos? Bienvenida. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. He venido a hablar justamente sobre la consulta popular. Tenemos 7 preguntas. Esta consulta nace justamente de un proceso de diálogo de distintas dignidades dentro del territorio ecuatoriano, de varios grupos sociales. Esta consulta popular es propuesta justamente por el presidente de la República y pues se ha dado paso para que se realice tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos aquí en Venezuela justamente tres recintos electorales. La consulta que se va a realizar se compone de 7 preguntas. 5 preguntas son de referéndum que implica una modificación a la Constitución. Dentro de estas preguntas se trata temas de corrupción, la habilitación o inhabilitación para las personas que actúen con temas de corrupción. También el tema de la reelección indefinida. Se consulta a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que se continúe con la reelección indefinida o solamente se permita la reelección por una sola vez. Tenemos temas también sobre la minería, sobre los delitos sexuales, para que no prescriban nunca en el tiempo los delitos sexuales. Y también sobre el Consejo de Participación Ciudadana para ver si se da por terminado el periodo del actual Consejo de Participación Ciudadana y se designan nuevas autoridades. Adicional a esto tenemos dos preguntas de consulta a la ciudadanía, consulta popular, que es sobre la ley de plusvalías para derogar la misma y la segunda pregunta que es justamente sobre... Se me fue la pregunta. Sobre el Parque Yasuní. Sí, justamente sobre el Parque Yasuní para definir que el área de explotación de este parque se reduzca de mil hectáreas a 300 hectáreas. Todas estas preguntas son de vital importancia, han sido temas que han sido tratados dentro de la palestra política a nivel nacional en Ecuador y por eso ahora se presentan en forma de una consulta popular para que la gente decida sobre todas estas temáticas. El presidente Lenín Moreno destacaba que esto se realizaba para refrescar la democracia, también quizás un poco criticado por el expresidente Correa. ¿Qué panorama podríamos tener en relación a los dos puntos más claves, que es el tema de la corrupción y el tema de esta reelección indefinida? Son los dos puntos más álgidos, los cuales la opinión pública también se encuentra debatiendo y analizando. Sí, exactamente, ha sido toda la consulta popular, se ha basado también sobre estos dos temas que son como los que se han proyectado más en la palestra tanto nacional como internacional, pues sí, justamente es el tema de consultar a la ciudadanía, porque en el tema de la reelección indefinida, recordemos que la constitución del 2008 ya definía que solamente haya reelección por una única vez. Después hubo una modificación a la constitución a través de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador para que se mantenga una reelección indefinida. Ahora se está consultando a la ciudadanía para ver si es que se decide volver a ese sentido en la constitución del 2008, de que haya solamente una reelección o mantener la reelección indefinida. Perfecto, ya para terminar esta breve entrevista, el tiempo en televisión lamentablemente es muy corto. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos ecuatorianos en nuestro país? ¿A qué colegios pueden asistir para ejercer su derecho al voto? ¿Y cuál es el procedimiento? Porque tengo entendido que es un procedimiento en el cual ellos se deben registrar en Venezuela, ante el consulado. ¿Qué detalles deben cuidar los ciudadanos ecuatorianos? Bueno, aquí en Caracas tenemos un padrón de 14 mil personas. Están invitados todos los ecuatorianos a ejercer su derecho al voto en el Colegio Don Bosco, que se encuentra ubicado en Altamira, entre la séptima y octava transversal. ¿Qué es lo que necesitan llevar los ecuatorianos para ejercer su derecho al voto? Su cédula ecuatoriana o pasaporte ecuatoriano en original. Con este documento podrán votar el día de las elecciones. Es importante recalcar que el horario de votación inicia a las 7 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde. No hay prórroga en este proceso, por lo cual es importante llegar a tiempo para poder ejercer el derecho al voto. O sea, ¿cualquier ciudadano ecuatoriano puede ejercer su derecho al voto solamente con esto? ¿No hace falta ningún otro requisito? No, sí. Siempre y cuando esté empadronado en la ciudad de Caracas. Recordemos que uno se empadrona para poder ejercer el derecho al voto en el lugar de residencia. Entonces, solamente las personas que se hayan empadronado en Caracas podrán ejercer su derecho al voto en esta ciudad. Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros seguiremos muy atentos de esta consulta popular que será el 4 de febrero. La invitación también, por supuesto, es a todos estos ciudadanos ejercer su derecho al voto. Y hacemos una pausa en primera página. Y ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.